Queridos docentes, bienvenidos a esta nueva capacitación online que estamos comenzando aquí desde la editorial ACES. Qué lindo ver tantos conectados en este momento, ya somos 180 conectados y es un placer estar compartiendo con ustedes este espacio de aprendizaje. Mi nombre es María Villalba y es un placer acompañarlos hoy aquí desde la conducción. Y ya estamos recibiendo mensajes, estuve viendo algunos mientras esperamos este comienzo, que nos hacen sentir un poquito más cerca, que nos encanta recibir y voy a compartir alguno de ellos. Nos estuvieron escribiendo desde Formosa, nos saluda Lucía, muy buenas tardes. También desde ISAM de Misiones, un saludo muy grande desde Asunción, Paraguay. También nos saludan desde Santiago de Chile, Delia Solá, desde Uruguay, Irene Pereira. Nos siguen llegando mensajes y realmente es una de las partes más lindas de la capacitación. Aquí tenemos algunos mensajes también de Ecuador, de Perú, desde la Pampa Argentina y bueno, y siguen los mensajes desde Bolivia. Un saludo y un abrazo muy grande para todos ustedes que están en este momento. La propuesta de hoy estaba pensada para líderes educativos, para asesores pedagógicos y también, por supuesto, para los docentes de todos los niveles educativos. Y esto es porque el tema que traemos es un tema muy importante y que nos trae día a día muchos desafíos. Este tema es la inclusión en la educación. Por eso estamos muy contentos de estar llevando a cabo este evento y por tener la participación de todos ustedes. Ahora sí, después de toda esta introducción, de leer sus lindos mensajes y dar estas importantes informaciones, voy a presentar a nuestra capacitadora. Su nombre es Yanina Melis Vargas. Nos está acompañando desde Chile y también vamos a mandar un saludo muy grande a toda la familia educativa que tenemos allí en Chile. Es licenciada en educación y magíster en docencia para la educación superior. Ella es profesora de educación diferencial con especialidad en aprendizaje y en desarrollo y actualmente es académica en la carrera de pedagogía en la Universidad Adventista de Chile. Además, Yanina es autora del libro Inclusión en el aula, que seguramente ustedes conocerán porque fue en material parte del plan lector de este año. Yanina es parte de nuestra casa aquí de ACES y es un placer presentarla. Bienvenida, Yanina. Muchas gracias por tu tiempo y tu disposición para estar hoy con nosotros. ¿Cómo estás? Hola María, ¿Cómo estás? Quiero saludar especialmente a todos los colegas que se han conectado el día de hoy. Estoy muy muy agradecida de que ustedes hayan dado cita en este lugar y agradecida también de la invitación. Espero que sea una jornada muy productiva y especialmente que nos ayude a cumplir nuestra misión. Muchas gracias profe por su tiempo y si le parece antes de comenzar con todo el desarrollo de esta importante temática, vamos a pedir la presencia de Dios. Para eso vamos a invitar a la magíster Claudia Brunelli. Ella es subgerente del departamento de educación de la editorial ACES. Claudia nos va a estar dirigiendo en la oración para poder comenzar de la mejor manera este evento. Gracias María. Así que invito a todos los compañeros, a todos los docentes que estamos aquí a inclinar el rostro para elevar una oración al Señor. Oremos. Amoroso Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por el privilegio que tenemos en primer lugar de conocerte, de estar junto a ti, de poder darnos la posibilidad de poder trabajar en la educación, en la educación cristiana. Muchísimas gracias, señor, porque has puesto estudiantes, alumnos de distintas formas, de distintas maneras, de distintas capacidades junto a nosotros, para que sobre todas las cosas nosotras podamos ser mejores personas. Gracias, señor, gracias, señor, por este espacio que se ha podido abrir para capacitarnos, para poder ampliar ideas, para poder profundizar temáticas que sean de ayuda para nuestro accionar áulico. Queremos entregar este espacio, este momento en tus manos, para que tú dirijas, en primer lugar, las palabras de Janina, para que nos conduzcas de la mejor manera a este espacio de reflexión. Y a cada uno de nosotros para captar las ideas principales y que no se queden solamente en ideas, sino en prácticas, en accionar en cada uno de nuestros espacios educativos. Entregamos estas jornadas en tus manos, pidiéndote la unción del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Claudia, también por esa oración. Y en realidad, como Claudia dice, este es un momento de reflexión. Creo que muchos de los conceptos que vamos a tratar hoy son conceptos que ustedes también ya han revisado, pero que me gustaría compartir para que podamos reflexionar y para que podamos compartir algunas ideas de nuestra experiencia y de la experiencia que ustedes han tenido en relación a la inclusión. Quiero, bueno, aparte de saludarles, quiero saber desde dónde están, a ver si es que rápidamente ahí en el chat me ponen allí su banderita. Me parece que el chat de Zoom nos permite poner algunos íconos, así es que a ver si pueden poner allí sus banderitas y me cuentan de dónde son. Veo que hay varios allí, Ecuador, Uruguay. Bueno, bienvenidos. Yo quiero compartir mi presentación con ustedes y estoy muy, muy contenta, porque creo que a pesar de las distancias, esta virtualidad que tiene muy poco de virtual, lo virtuoso que puede tener es que nos podemos contactar a pesar de la distancia, a pesar de que estamos lejos. Así es que, bueno, vamos a ir rápidamente a lo que nos convoca. Quiero compartir con ustedes mi presentación, que va a ser un poco nuestra guía, para poder compartir allí algunos elementos importantes, interesantes, con respecto a la inclusión. Respuestas educativas para desafíos actuales es el nombre que, como equipo, quisimos ponerle a esta capacitación, porque finalmente consideramos que hoy día, especialmente hoy, después de todo lo que nos ha ocurrido por COVID, necesitamos tener respuestas a todas las necesidades que tienen nuestros estudiantes. Y quiero compartirles esta imagen. Saben ustedes que hace algunos años atrás, cuando trabajaba como docente en un colegio en particular, estábamos recibiendo algunas orientaciones de nuestros directivos, del jefe de la unidad técnica, y una de mis colegas dice, yo creo que tienen que poner más atención en nosotros, porque nosotros somos los que estamos en la trinchera, refiriéndose a los profesores. Yo debo reconocerles que cuando escuché ese concepto, la verdad es que me sonó como muy violento, y pensaba, nosotros somos pacíficos, ¿por qué trinchera? A lo mejor herramientas u otra palabra. Pero saben que al poquito rato, después de ponerme a reflexionar, caí en cuenta en este versículo que ustedes ven allí. La verdad, colega, es que nosotros hoy día estamos en una guerra. Y en una guerra terrible. El enemigo de Dios, el enemigo de las almas, no tiene compasión. Y hoy día, cuando usted se enfrenta a sus estudiantes, sea en el aula presencial o sea en el aula virtual, tenemos que reconocer que estamos en una guerra. Y en esa guerra no hay compasión. En esa guerra, el enemigo nos quiere ver literalmente muertos y sin esperanza. Y con todo el acontecer que hemos tenido estos últimos años, estos últimos meses, este último año, en particular estos últimos dos años, nos hemos dado cuenta efectivamente que estamos en una guerra. Y esto nos va a permitir ponernos en el contexto en cómo es que vamos a enfrentar y cómo es que vamos a dar respuestas educativas considerando que estamos en una guerra. Vamos a ver hoy día una sinopsis. Les quiero mostrar lo que vamos a tratar. Vamos a hablar un poquito acerca del contexto de esta capacitación. Vamos a recordar algunos conceptos claves. Vamos a hablar de las barreras y los facilitadores en el colegio. Y finalmente vamos a conversar un poco acerca de la didáctica inclusiva. Les quiero recordar que allí Larisa dejó en el chat el material que ustedes tal vez pudieron haber recibido para poder descargar un documento que les va a servir para tomar apuntes. ¿Cuál es la idea de este documento? La idea es que les acompañe y está diseñado para que ustedes le puedan sacar el mayor provecho que se pueda este taller, de tal manera que lo puedan tener a mano cuando lo necesiten. El material está preparado para que lo trabajen de forma digital, o si lo quieren imprimir y quieren hacer allí unos dibujos con lápiz, perfecto. Así es que mientras yo les estoy contando, mientras estoy relatando, y mientras vamos conversando, ustedes vayan utilizando ese material, vayan escribiendo, buscando ideas, copiando imágenes, de tal manera que puedan clarificar algunos conceptos y todo aquello que les sirva para poder aplicar en el contexto del aula donde ustedes están trabajando. Vamos a ver entonces esto, vamos a revisar esto de los conceptos claves, y ahí yo quisiera que ustedes me pudieran escribir en el chat. Primero, ¿cuántos ejemplos podemos considerar que tenemos en el aula cuando hablamos de diversidad? Cuando estamos hablando de este concepto, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? A ver si me escriben ahí en el chat y me dicen, ¿qué tipos de diversidades podemos encontrar en el aula hoy día? A ver si me escriben, culturas, diferencias, clases sociales, idiomas, religión, etnias, talentos, creencias, súper, capacidades distintas, necesidades educativas especiales, habilidades, pensamientos, formas de aprender. A ver, mientras ustedes siguen escribiendo ahí en el chat, mientras ustedes siguen escribiendo, yo los estoy mirando, quiero comentarles que específicamente todos los que ustedes están escribiendo allí es lo que tenemos en el aula. Pero curiosamente, cuando somos formados en educación, somos formados para la norma, para algo que sea homogéneo. Entonces, de pronto pareciera ser que fuimos formados para algo y cuando estamos en el aula es una realidad completamente distinta a la que vimos. Lo curioso de esto es que la vida siempre ha sido heterogénea. La vida es así. Si nosotros salimos a comprar, si vamos al supermercado, si vamos a comprar abarrotes, si vamos con nuestros amigos, si vamos en el metro, si tomamos un avión, vamos a encontrar esta heterogeneidad. Por lo tanto, esto es lo común, es lo normal, como dirían algunos, es lo frecuente. Vamos a ver si es que aquí puedo pasar al siguiente slide. Cuando entonces hablamos del proceso de inclusión, hablamos de un proceso, nunca de una meta. Y eso es lo que he percibido que nos pasa frecuentemente en educación. Pensamos que la inclusión es como un objetivo al cual tenemos que llegar. Y eso nos frustra, porque nunca vamos a llegar a la meta, porque la inclusión no es una meta. La inclusión es un proceso. ¿Y por qué es un proceso? Porque está formado por personas. Hoy día las instituciones, especialmente las instituciones educativas, viven mucho cambio. Cambian nuestros directores, cambian los profesores, cambian los estudiantes. Y así es todo un movimiento. Por lo tanto, lo que ya habíamos avanzado en inclusión, pareciera ser que a veces tenemos que dar algunos pasos atrás para poder unirlos a todos y seguir con este proceso. Cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de contextos que están promoviendo altos niveles de logro, altos niveles de perfeccionamiento. Por lo tanto, nunca vamos a llegar a la meta. Siempre vamos a ir así como mejorando algo, quedando algo que está todavía no completamente logrado. Hay otras veces en que nos vamos a tener que retroceder. Entonces, en este contexto de inclusión, cuando entendemos que la inclusión es un proceso, vamos a trabajar con algunos conceptos específicos que nos van a ayudar a avanzar en este proceso inclusivo. Los primeros conceptos son estos tres básicos. Y esto lo debe tener todo colegio, y sin lugar a dudas lo tiene cada docente que trabaja en educación. Primero, amor. Hoy día, la educación, los profesores que trabajan en educación, no tienen altas remuneraciones. Por lo tanto, lo que hacemos hoy día es trabajar por amor y no por dinero. Eso a mí me llama muchísimo la atención. Porque puedo ver, cada vez que yo voy a un aula, no importa el lugar donde sea, encuentro a profesores que están haciendo todo su esfuerzo posible para que el otro aprenda solo porque lo ama. El otro elemento es la paciencia. Porque muchas veces las cosas no se van a dar como nosotros creemos. Y muchas veces también vamos a tener que detenernos. Porque vamos a ir más rápido de lo que van nuestros compañeros, de lo que van nuestros estudiantes. Incluso a veces vamos a ir más rápido de lo que van nuestros directivos. Y el otro elemento es la perseverancia. Porque en educación no podemos decir voy a intentarlo ahora y después no, me voy a quedar cruzado de brazos y no hago nada más. En educación es necesario que seamos perseverantes. Que probemos una vez y que probemos otra vez. Y si queremos tener otro resultado, hacer cosas distintas e insistir, insistir e insistir. Aparte de eso, hay otros elementos, otros conceptos que también son claves y que nos van a ayudar a construir un aula que sea más inclusiva y que tenga acceso donde puedan tener participación también los estudiantes y que haya un progreso para todos los estudiantes. Y el primer concepto es diagnóstico. Cuando hablamos de diagnóstico, uy, perdón. Cuando hablamos de diagnóstico, estamos hablando de un grupo de profesionales que deben observar cuáles son las características. Para eso, los equipos de los programas de integración que están aquí, los equipos de los gabinetes de los colegios van a tener claridad de lo que es aplicar una anamnesis, de aplicar pruebas estandarizadas, porque necesitamos determinar un perfil. Pero junto con ello, después de tener todas estas características, vamos también determinando una tendencia que significa poder mirar, poder observar cuáles son aquellas conductas que se están repitiendo y que nos van a permitir llegar a un concepto de un trastorno en particular o una dificultad. Pero, en el contexto educativo, el diagnóstico tiene solo una importancia y es poder determinar cuáles son los apoyos que estos estudiantes necesitan. En el contexto de colegio, nosotros como docentes necesitamos saber tal vez qué es lo que tiene el estudiante, cuáles son sus características, pero más importante que ello es saber qué voy a hacer desde el punto de vista educativo para poder apoyar a este estudiante. El tema médico lo van a ver los médicos. El tema específico de la terapia lo van a ver los terapeutas. Lo que necesito como docente es determinar cuál es el apoyo que de mí como profesor necesita esta diversidad que tengo aquí en el aula. El otro concepto es el de necesidades educativas especiales que es muy común y muy frecuente escucharlo y muchas veces se compara al concepto de diagnóstico que no es lo mismo y se utilizan como sinónimos cuando hablamos de necesidades educativas especiales este concepto nace a propósito de poder determinar cuáles son los apoyos cuáles son las necesidades que se requieren cuáles cuando pensamos en necesidades educativas especiales colegas yo quisiera que ustedes puedan pensar en más no en menos en qué más puedo hacer y surge a propósito de un encuentro que se realizó en Inglaterra para poder determinar cuáles eran las necesidades que tenían los estudiantes que tenían una discapacidad cognitiva para después poder insertarse en el ambiente laboral entonces de allí surgió el concepto de necesidades educativas especiales para referirse a este grupo de estudiantes para allí poder adecuar estos medios que necesitaban para poder acceder al currículum pero también cómo es que se podía modificar este currículum y también cómo es que se podía dar atención a aquellos elementos de la estructura ya sea del colegio o del trabajo para que estos estudiantes con discapacidad cognitiva pudieran tener acceso y pudieran tener un traspaso desde la escuela hacia el ámbito laboral este concepto se empezó a utilizar con mayor frecuencia en los colegios y la verdad es que no es tan positivo de acuerdo a algunos autores como Booth como Ainscone ellos empezaron a trabajar el tema de la diversidad y de la inclusión ya desde el año 1999 desde el año 2000 ya tenemos el documento en español y allí se nos comienza a hablar entonces ya no tanto de necesidades educativas especiales porque esto empieza a tener un sesgo cuando hablamos de necesidades educativas especiales lo asociamos a discapacidad y cuando hablamos de diversidad encontramos mucho más que discapacidad como lo que ustedes han escrito ahí en el chat y ahora vamos a hablar de discapacidad ¿qué es entonces esta discapacidad? a mí me cuesta un poco poder explicar el concepto de discapacidad así que por lo general utilizo un video que nos ayuda como a contextualizarnos en lo que es la discapacidad así que voy a pedirle ahí al equipo voy a dejar de compartir y voy a pedirle al equipo si nos puede mostrar este video que nos va a insertar en este contexto de qué es la discapacidad la discapacidad de la discapacidad leسم los que nos va a insertar a la discapacidad a la educación de calidad, a un igual footing y a la atención especial a los que están en situación de vulnerabilidad o de greater disadvantage y a la risa. El sistema educativo no ha sido alojado de esta realidad y ha tenido el desafío de apoyar a los estudiantes que tienen una disabilidad, una situación que requieren y mejores respuestas para asegurarse de los estudiantes de acceder, participar y progresar en el aprendizaje. En la search de mejor solución para este grupo de estudiantes, podríamos tener tiempo observando cómo otras instituciones hacen y y las avances para aprender nuevos propósitos. ¿Quién estamos comparando con muchas de las acciones, metodologías o estrategias aplicadas por otros sistemas educativos que aparentemente podrían ser muy en la implementación. Muchas gracias. Vamos a ver si el equipo nos detiene un poquitito el video. Muchas gracias. Colegas, cuéntenos. Yo desde acá no tengo mucha visión pero estoy viendo ahí y me dicen que hay algunos. Dayana dice no tiene idea de lo que estábamos hablando que está entrecortado. Hay algunos me dicen allí que se corta el audio. Elizabeth Pereira dice es parte de la actividad. Muy bien, Elizabeth. Muy visionaria, Elizabeth. Mostralo inaccesible que puede ser nuestras propuestas. Dayana, colegas, efectivamente esa situación que acabamos de ver bueno, primero me tengo que disculpar con aquellos profesores de inglés que estén con nosotros porque yo no hablo inglés. Debo reconocer. Así es que les pido mis disculpas a quienes lograron escuchar algo y dijeron esto está muy, muy mal muy mal pronunciado. Colegas, esta situación que vivimos de que a veces no escuchamos de que no tenemos acceso el material el contenido del material que ya aparecía es tremendamente necesario. Y la verdad es que es bien potente. Y ustedes lo van a encontrar en la contextualización del libro. Así que si quieren saber qué era lo que había ahí en el libro lo van a encontrar. Pero fíjense lo significativo que ocurre. se pierde se pierde lo más importante que es el contenido cuando hay barreras. Cuando finalmente por ejemplo creo que los profesores de inglés que estaban en esta reunión pudieron sacar algunas ideas tal vez comprender no sé si hay algunos profesores de inglés aquí en la sala que nos pueden ahí escribir si es que algunas ideas lograron comprender de lo que se logró escuchar a ver si me escriben allí algunas ideas que pudieron haber captado o tal vez quienes no son profesores de inglés y que tienen la habilidad de hablar inglés como yo no la tengo. Eso es lo que nos sucede frecuentemente y tristemente colega nos ocurre muchísimas veces. Ya Belén dice que que no se entendía por la calidad del video. Cuando nosotros efectivamente estamos poniendo estas barreras estamos hablando de discapacidad. Porque probablemente si yo les preguntara ustedes me pudieran escribir allí en el chat que no tienen ninguna discapacidad. Sin embargo no pudieron tener acceso ni pudieron participar de la información tan importante que yo quería compartirles allí. Voy a volver a mi presentación para poder mostrarles y poder compartirles este concepto de discapacidad y cómo es que vamos a lograr entenderlo en nuestro en nuestra sala en el contexto de nuestra sala. Cuando hablamos de discapacidad estamos hablando cuando estas características personales esta característica que yo tengo en la interacción con el medio se vuelve una barrera. Entonces independientemente de las características que yo pueda tener biológicas cognitivas físicas no importa al relacionarme con el medio se vuelve una discapacidad. ¿Qué es lo que les voy a contar ahora en este preciso momento? Yo tengo una discapacidad. ¿Cuál es el punto? Que mi contexto ha hecho algunos cambios y eso ha permitido que no tenga tal discapacidad. Tengo una deformación en mi córnea los médicos pudieron buscar algún aparato cierto que me ayuda un lente de contacto específicamente y eso hace que yo los pueda ver hoy día que pueda ver a la distancia que pueda hacer actividades como lo hace cualquier persona que no tiene dificultades en su córnea. Y ahí está la discapacidad. La discapacidad está en que cuando no importa mis características si el contexto no me ayuda entonces ahí estoy en desventaja. Ahora cuando estoy con lentes ya no tengo la desventaja. Cuando nosotros modificamos el ambiente nuestros estudiantes ya van a estar no van a estar en desventaja. Entonces ahí tenemos en esa imagen el resumen de aquellos conceptos específicos. Y hay otro más hay otro concepto el concepto de barreras y recién lo mencioné cuando hablamos de barreras estamos hablando de estos tres elementos hablamos de barreras pensando en todo aquello que nos impide ingresar participar progresar en el aprendizaje y hay barreras de todo tipo culturales culturales que tienen que ver con las actitudes o también con las ideas que podamos tener con los prejuicios políticas cuando a veces las leyes las normativas no nos están permitiendo aceptar ni atender esta diversidad que tenemos en el aula y también cuando tenemos prácticas que no son inclusivas que estas prácticas pueden ser de acceso o pueden ser prácticas didácticas que hemos permanecido durante mucho tiempo utilizando y que efectivamente no están dando el resultado que queremos ni estamos dando una respuesta educativa pertinente y de calidad para toda la diversidad que tengo en la sala. Vamos a trabajar entonces con un poquito esto del concepto de barreras aprendizaje y a la participación y quisiera ahí que ustedes también me acompañen en el chat. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a hacer una evaluación. A ver, ¿qué tan bueno somos percibiendo las barreras? Vamos ahí con la primera. La falta de normativas que regulen la inclusión educativa de acuerdo a la percepción que ustedes tienen puede ser una barrera actitudinal, ideológica, política, de accesibilidad o de didáctica. Pónganme ahí en el chat, por último, la letra. Vamos a poner A, B, C, D y E. A ver si ustedes me escriben allí. La falta de normativas. ¿Qué barrera será? Ya estoy viendo que han llegado algunos mensajitos. Bien. Vamos a ver entonces la falta de normativas. La falta de normativas tiene que ver con una barrera política. Entonces, colegas, si en sus colegios ustedes están viendo que no hay una normativa específica y clara que esté apoyando esta atención a la diversidad, que no lo esté apoyando a usted como profesional de la educación, quiere decir que hay que empezar a revisar las políticas educativas. las políticas. Vamos al siguiente. La sobreprotección. ¿Qué tipo de barrera será? ¿Actitudinal, ideológica, política? A ver si me escriben allí. Los estoy viendo. Hoy son ustedes muy, muy competentes. Vamos a ver. Efectivamente, la sobreprotección es una barrera actitudinal. Y en eso, quienes trabajamos en los gabinetes, quienes trabajamos en los programas de integración para algunos colegios, quienes trabajamos en el equipo de apoyo, esta es la mayor queja que tenemos. ¿Cierto? Muy sobreprotectores donde no le estamos dando la posibilidad a nuestros estudiantes que crezcan y que sean independientes. Así que hay una llamadita de atención a quienes a veces estamos siendo muy sobreprotectores porque esa es una barrera para que los estudiantes puedan progresar en el aprendizaje. Vamos con la siguiente. La contradicción que existe entre las normas o a veces la ambigüedad. ¿Qué tipo de barrera será? A ver si me escriben allí. Ahí está un poquito más discutido. La contradicción también tiene que ver con barreras políticas. ¿Qué es lo que nos sucede, colegas? Que a veces queremos hablar de inclusión, pero la normativa de nuestros colegios o las normativas de nuestro país no nos apoyan. Y aquí, esto es bien, bien delicado, porque los colegios adventistas, la educación adventista, a veces hemos cometido estos errores de política, de normativa, que a veces no somos tan inclusivos, pero no solo esto es por la educación adventista. Muchos de los colegios en todos los lugares del mundo hemos tenido dificultades en las normativas que nos están impidiendo poder avanzar en los procesos inclusivos. Vamos con lo siguiente. La infraestructura inadecuada. Mobiliario, rampas, baños, adecuaciones. A ver si me escriben allí. ¿Qué tipo de adecuación será? Bien, está súper bien, ¿cierto? Es una barrera de acceso. Y allí, yo les quiero invitar a que ustedes comiencen a observar sus aulas, sus colegios, sus aulas físicas, pero también sus aulas virtuales. ¿No será que a veces podamos tener dificultades para que estos alumnos puedan acceder? ¿Será que hay buena señal de internet? ¿Será que tienen computador? ¿Será que a veces hay que compartir el computador entre los hermanos? ¿Será que no pueden estar frente a la pantalla? ¿Será que no ven la pantalla? ¿Será que no escuchan la pantalla? Vamos con el siguiente. Vamos con la siguiente preguntita. A ver. La falta de metodología didáctica diversificada. ¿Es una barrera de qué tipo? Muchas gracias. Muchas gracias. Es de didáctica, ¿cierto? A veces no tenemos conocimientos, colegas, de cómo hacerlo. Así que yo aquí los quiero invitar a todos los colegas que están allí en la trinchera, digo yo, ¿cierto? Los que están allí haciendo clases en el aula. Busquen apoyo de los profesionales especializados. Exijan que les puedan dar estos resultados de cómo diversificar. Porque entre todos vamos a poder sacar adelante siempre una idea se puede mejorar para que vamos respondiendo a estas necesidades de los estudiantes. Este desconocimiento, fíjense, de saber el qué, el para qué, el cómo, el cuándo enseñar o qué, para qué, cómo y cuándo evaluar. ¿Será una barrera? ¿Qué tipo de barrera vamos a encontrar allí? Esta es una barrera también de la didáctica. Cuando nos tenemos claro nuestro objetivo, nuestros estudiantes no pueden saber qué es lo que vamos a hacer. ¿Y cuál es la mayor dificultad que nos ha tocado observar como académicos en la universidad al momento de investigar estas áreas? Es que no somos coherentes con la forma en que enseñamos y la forma que evaluamos. Enseñamos de una manera y evaluamos de otra manera distinta de cómo hemos enseñado. La evaluación auténtica aquí pasa a tener un tema ahí como bien importante en el conocimiento de quienes estamos haciendo docencia. No es sencillo. No es sencillo. Para eso tenemos que dedicar algún tiempo para tener claridad de estos procedimientos. Los estereotipos. ¿Qué opinan de los estereotipos? ¿Qué tipo de barrera será? Y aquí nosotros podemos enfrentarnos varios estereotipos porque somos bien diversos culturalmente hablando. ¿Cómo son los argentinos? ¿Cómo son los chilenos? ¿Cómo son los peruanos? A veces tenemos muchos preconceptos que nos van a dificultar el poder hacer de nosotros una comunidad inclusiva. Y ahí está. Los estereotipos son una barrera ideológica. Vamos a continuar con el siguiente. La etiquetación. Y esto es bien importante porque con mucha frecuencia los profesores queremos saber qué es lo que tiene el estudiante y le ponemos una etiqueta. Y a veces por la normativa tenemos que poner una etiqueta. Este alumno tiene necesidades educativas especiales asociadas a tal trastorno o a tal diagnóstico. Cuando hablamos de la etiquetación estamos hablando también de una barrera ideológica. Estamos hablando de que este estudiante tiene ciertas características y empezamos a limitarlo. Solo es lo que es. Y en esto es curioso porque yo me he encontrado con muchos profesionales que cuando les tenemos que informar que un estudiante tiene por ejemplo trastorno de espectro autista he escuchado algunos comentarios que dicen pero ¿cómo si él no habla raro? O ¿cómo si los autistas que yo conozco no hablan y él habla? ¿Cómo es que si él conversa? Pero si él tiene contacto con los demás. Si él me mira. ¿Ya? Y eso, todo eso tiene que ver con esta idea de etiquetar y de limitar algunas características a ciertos diagnósticos. Cuando no existe trabajo colaborativo entre los docentes o entre los alumnos ¿qué barrera estamos enfrentando allí? Aquí les estoy leyendo. María Laura me dice la E y la A. Cuando estamos hablando del trabajo colaborativo cuando no hay trabajo colaborativo estamos hablando de didáctica. Cuando nosotros estamos enseñando de manera colaborativa esto está súper súper ligado con la forma en que nosotros vamos a enseñar. ¿Qué vamos a enseñar? ¿Cómo lo vamos a enseñar? ¿Qué y cómo vamos a evaluar? Cuando hay priorización del trabajo individualizado en lugar del trabajo colaborativo o en lugar de hacer adecuaciones o ajustes curriculares. ¿Estamos o no atendiendo la diversidad que tenemos en nuestra sala? Cuando decimos no, mejor que él salga. Ahora, no estoy diciendo con esto que no sea necesario que el estudiante tenga apoyos específicos. Pero cuando estamos hablando de atender la diversidad necesitamos un contexto común. Y en ese contexto común cuando estamos pensando que el estudiante tiene que salir y no que tiene que compartir con los demás estamos hablando de una barrera de la didáctica. Voy a continuar. Y me imagino que ustedes ya están anotando, ¿cierto? Las preguntitas que vamos a responder al final. Cuando no hay suficiente acompañamiento técnico, académico a los docentes. Cuando los docentes no sabemos qué hacer. ¿Qué tipo de barrera es allí? Cuando hay poco acompañamiento estamos hablando de una barrera política. Y allí es cuando tenemos que así preparar nuestros sensores y decir, necesitamos, necesitamos apoyo. Necesitamos conocimiento. Necesitamos capacitación. Necesitamos herramientas. Si no, se vuelve una barrera para atender la diversidad. Vamos con estas últimas. Cuando hay división del trabajo entre la escuela, regular entre la sala y los profesionales que son especializados. Cuando no nos estamos comunicando. ¿Qué tipo de barrera vamos a encontrar allí? Eso también es una barrera política. Y también necesitamos tener una normativa que nos oriente para ver qué podemos hacer, qué protocolos tenemos que seguir para tener esta comunicación. Cuando se desvinculan los padres y la familia. Y esto es bien particular. A ver, quiero leer. ¿Quién me está respondiendo allí? Karen me dice A y E. Natalia la A. La C. Está bien peleado. Ahí es. Vamos a ver. Cuando estamos hablando de que la familia se desvincula. Miren lo curioso. Estamos hablando de una barrera didáctica. Porque nosotros no enseñamos solos. Y es algo que los profesores generalmente reclamamos. Decimos, las familias no nos apoyan. Los apoderados no están. Y eso no tiene que ver solo con una actitud de indiferencia. Tiene que ver con que no puedo enseñar solo. No puedo atender a la diversidad solo. Recordemos que la primera red educativa para los niños son su familia. Entonces nosotros no podemos avanzar en el currículum dejando de lado a la familia. Así que es también una barrera didáctica. Cuando hay rigidez en las evaluaciones de aprendizaje. Y eso ocurre muchísimo en muchos, muchos establecimientos educacionales. Cuando hay rigidez. No podemos adecuar. ¿Cómo le voy a poner un 7 si no está rindiendo igual que los demás compañeros? Esa también es una barrera didáctica. No estamos otorgando las respuestas a las necesidades que tienen los estudiantes. Dando distintas opciones para poder llegar a la misma meta, al mismo objetivo de aprendizaje. Y para terminar. Cuando hay rigidez, ausencia de mecanismos de preparación, de capacitación o de actualización docente. ¿Qué tipo de barrera tenemos allí? Cuando de pronto usted se ve enfrentado a que llega a un colegio y nunca le dijeron que tenía que atender a estudiantes que tenían una discapacidad. O nunca supo que usted iba a atender estudiantes que hablaban otro idioma dentro de su sala. ¿Qué tipo de barrera encontramos allí? También es una barrera de didáctica. Bien. Entonces vamos ahora al otro concepto. Al concepto de facilitadores. Ya pudimos más o menos tener una idea general de cuáles son aquellas barreras que están impidiendo que podamos tener respuestas educativas pertinentes y de calidad. Cuando hablamos de facilitadores, entonces hablamos de un concepto completamente distinto. Estamos hablando de que ahora, con mi visión especial, yo voy a empezar a identificar aquellos elementos que me van a permitir que este estudiante llegue a la meta. Pueda alcanzar el objetivo de aprendizaje y básicamente que pueda alcanzar la salvación. ¿Cuáles son aquellos elementos que vamos a considerar entre los facilitadores? Todos los ajustes, los recursos, los apoyos, las estrategias, los materiales. Todo aquello que vamos a observar que va a permitir que el estudiante acceda al currículum, progrese en el currículum, participe en las salas de clases. A ver, quiero que ustedes trabajen ahora dos minutitos, ahí en ese cuadrito que tienen, en ese documento que les dimos, para que ustedes puedan identificar cuáles son aquellas barreras que están observando en su sala, en su sala física o en su sala virtual. Y puedan identificar también cuáles son aquellos elementos que les van a facilitar el que el estudiante pueda progresar, o aquellos elementos que van a facilitar que usted pueda dar una respuesta educativa, de calidad, y que sea pertinente a las necesidades que usted está observando ahí en la sala. Me imagino que ya están ahí tomando nota. El documento está hecho para que ustedes puedan copiar, puedan sacar algunas imágenes y puedan trabajar allí. Quisiera que ustedes vayan ahí anotando, para que después lo puedan tener a mano, y que mañana cuando vuelvan a su aula física o virtual puedan ya empezar a identificar en qué tenemos que trabajar para dar respuestas de calidad. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo siento que ya hemos estado mucho rato hablando y vamos a hacer un quiebre. ¿Les parece? A ver, háganme así los que existen en su cámara encendida para ver si quieren hacer un quiebre o si no sigo. No, no los veo a todos. A ver, voy a ver si puedo ver a todos aquí. A ver, vamos a hacer el siguiente ejercicio para hacer un quiebre porque mucho rato en pantalla nos hace mal. Vamos con el siguiente ejercicio. Ustedes ven ahí el alfabeto, pero debajito del alfabeto, esa es la derecha, aparece una D o una I. Cuando aparezca la letra D, vamos a levantar la mano derecha. Cuando yo hago esto, ustedes me ven con su mano derecha o me ven invertido? A ver si Claudia me ayudas, te activas tu audio y me dices, yo hago así, ¿me ves derecha o izquierda? Te veo la derecha en el espejo. Ah, aquí, entonces, ¿esa es tu derecha? Mi derecha es de este lado, sí. Súper, ya, vamos así, para apoyarles entonces, gracias Claudia. Para irles apoyando entonces, cuando vemos la D, levantamos derecha y cuando vemos la I, levantamos izquierda. Vamos a hacerlo lentito al principio. Y entre tanto de más, vamos a decir el alfabeto, ¿sí? A ver, A, B, C, D, E, ahí no veo, a ver allí, ahí sí, volvemos, 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 que no lo estaba viendo. De nuevo, uno, dos y tres. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, a ver si siguen ustedes. Entonces, U, B, W, X, Y, Y, Z. A ver, ¿qué tal? ¿Les costó? ¿Les costó un poquito? ¿Más o menos? Si lo logramos hacer más rápido. Colegas, hay algunos teóricos y algunos profesionales dicen que esto es para que se integre la comunicación entre el hemisferio derecho y el izquierdo. No crean eso, ¿ya? No, eso no es verdad. Esto es solo un cambio para hacer una estimulación cognitiva. Nuestro cerebro siempre se comunica a través del cuerpo calloso, así es que siempre hay comunicación entre hemisferica. Y con cada actividad que hacemos, nuestro cerebro se ilumina completo. Así es que esto de la coordinación, no, no crean eso, ¿ya? Les se los voy a dejar para que también lo puedan utilizar ahí en la clase, ustedes pueden ejercitar también. Y esto nos permite hacer un quiebre de lo que estamos haciendo, ya porque hemos estado mucho, mucho rato ahí en pantalla. Ya voy a continuar. Aquí, déjenme ver que estuve moviendo aquí algunas cositas para ver las letras, así es que vamos a continuar. Vamos con la segunda parte entonces, que tiene que ver con la didáctica inclusiva. Vamos a ver allí. Hoy día, colegas, podemos encontrar muchos, muchos modelos que nos van a explicar cómo es que vamos a entender la discapacidad. Hay muchísimos, ¿ya? Los más importantes son el social, el derecho, el biopsicosocial, el holístico, hay muchos más. Los que más conocemos son el modelo médico, que dice que la dificultad la tiene el estudiante, a propósito de un diagnóstico. Y hoy día, lo que más se habla, aparte del concepto de diversidad funcional, que algunos ya están tratando de hablar de eso, el modelo, o sea, el modelo de derecho, que está explicándonos que las dificultades que tiene la persona se deben al contexto. Entonces, si modifico el contexto, las dificultades van a desaparecer. Esos son básicamente los modelos que son como más fuertes, que son como importantes y que de alguna manera han llegado también al sistema educativo. Mi pregunta es, ¿qué filosofía o qué modelo está respondiendo a las verdaderas necesidades del ser humano? A las verdaderas necesidades del estudiante. ¿Qué opinan ustedes? A ver si me escriben ahí en el chat. La del contexto. Gracias Germán. ¿Cuál será el que va a responder? De acuerdo a lo que ustedes conocen, colegas, aquí no hay respuestas equivocadas. ¿Ya? No hay respuestas erróneas. Y en el caso que hubiese respuestas erradas, el error siempre es una posibilidad. ¿Ya? Aprendemos más cuando nos equivocamos, de todas maneras. ¿Ya? Así es que vamos con cuál de las dos. Me dice Gustavo que una combinación de ambas. Y eso me parece súper interesante. Rosa nos habla de las inteligencias múltiples. Rosa Olmeda. Rosa, te quiero invitar a que tú revises lo de las inteligencias múltiples porque hay harto de mitos allí. ¿Ya? Así es que a veces estamos trabajando con algunas ideas que aparentemente son, pero realmente no tienen sustento científico. ¿Ya? Contexto y derecho, me dicen por allí. Bien. Vamos a ver entonces cuál es efectivamente esta filosofía que nos va a dar respuestas. Les quiero invitar a que ustedes vean acá. Nosotros tenemos un modelo. Y en la introducción, que no se veía muy bien este video que estaba entrecortado y que estaba en inglés y que tenía un subtítulo extraño, yo les estaba comentando a propósito de que todo depende de con quién nos vamos a comparar. ¿Con qué modelo nos vamos a comparar? Vamos a buscar, nos vamos a comparar al modelo Montessori, nos vamos a comparar con el modelo educativo que hay en Finlandia, que hay en Inglaterra, que hay en Europa, que hay en América del Norte. ¿Con qué nos vamos a comparar? Nosotros tenemos un modelo. Un modelo que fue creado por Dios, voy a dejar de compartir aquí un momentito, un modelo que efectivamente es un modelo que no falla porque no se creó en la mente de ningún ser humano. El modelo de derecho que explica o que nos da herramientas de cómo podemos atender a la diversidad es un muy buen modelo, pero tiene límites. Y está focalizado a un momento, aquí en la tierra. El modelo educativo cristiano nos lleva muchísimo más allá, trasciende más allá de lo real, de lo concreto, de lo que estamos viviendo hoy. El modelo cristiano es el que nos lleva a las fronteras de la eternidad. Entonces, les quiero invitar a que ustedes puedan ver en el siguiente, un extracto de un material que se ha creado en Norteamérica, The Chosen, que ustedes no sé si pueden acceso o si lo han visto. Quisiera que ustedes puedan ver este elemento en particular y quisiera que pusieran atención al observarlo en algunos elementos. barreras, facilitadores, quisiera también que ustedes me puedan determinar quién tiene la discapacidad, quién está dando respuestas a la discapacidad y quién está poniendo barreras para poder progresar. A ver si ya el equipo de multimedia nos ayuda. A ver si ya el equipo de multimedia nos ayuda a la discapacidad. ¿Quieres ir a la discapacidad? No. Justo conmigo y miras. Shalom Me Yes Shalom I have a question for you For me I don't have many answers but I'm listening Do you want to be healed Who are you We'll get to that later But my question remains Will you take me to the water Look I'm hearing a really bad day You've been having a bad day for a long time So Sir I have no one To help me into the water When it's stirred up And when I do get close The others Step down in front of me And so Look at me Look at me That's not what I asked I'm not asking you about Who's helping you Or who's not helping Or who's getting in your way I'm asking about you I've tried For a long time I know And you don't want false hope again I understand But this pool It has nothing for you It means nothing And you know it But you're still here Why? I don't know You don't need this pool You only need me So Do you want to be healed? So Let's go Get up Pick up your mat And walk And walk I'm free to walk, like he said. Don't forget your bed. Why does this matter? Because you're not coming back here. That life is over. Everything changes now. You! It's Shabbat. What are you doing? Torah forbids carrying a map on Shabbat? Not Torah, the oral tradition. Yes, transporting objects from one domain to another, violates Shabbat, the man who healed me. Do you not realize what just happened here? Why are you trying to make this about Shabbat? He said to me, take up your bed and walk. Who did? Who told you that? He did. I don't know. He didn't tell me his name. No. Of course not. He performs a magic trick and tells you to commit a sin. A false prophet. This will be reported. Report whatever you want. I'm standing on two legs. I'm sorry. I need to go find my brother. Thanks for the shout out. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias, equipo de multimedia, por esta información. Vi ahí en el chat algunos comentarios, no quiero hacer, no estoy aquí para hacerles promoción a la película, pero lo pueden encontrar, se llama The Showsen, el elegido, lo pueden encontrar allí en algunas plataformas. colegas, pudimos reflexionar ¿cuáles son las barreras? ¿quiénes son efectivamente las personas que están discapacitados? muchas veces somos nosotros los discapacitados y necesitamos que Dios nos toque y nos cambie me gusta de especial manera esta historia bíblica porque es la que me lleva a pensar en 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 cómo mira Jesús ¿cuántas veces hemos sido nosotros quienes hemos puesto las barreras? ¿cuántas veces hemos sido nosotros quienes no nos hemos acercado a responder? los chicos vienen al colegio buscando educación pero no saben lo que buscan no saben lo que necesitan y nosotros sí sabemos lo que el ser humano necesita hoy quiero compartir mi presentación para terminar con estas últimas ideas ya casi casi al terminar la charla del día de hoy esta como conversación disculpen yo soy muy 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 llorona bueno este este lugar se llamaba casa de misericordia y yo hoy día los quiero invitar a que su aula virtual o física también se convierta en una casa de misericordia el comentario bíblico adventista comenta que Jesús tuvo un enfoque positivo y que mediante ese enfoque le ordenó que él demostrara su fe y también quiero compartir con ustedes esta idea que es la que les acabo de mencionar a mí me sorprende profundamente que la mirada de Jesús no está centrada en el déficit Jesús no desconoce lo que él tiene él sabe lo que esa persona tiene y sabe también lo que necesita pero la mirada de Jesús es positiva es esperanzadora es el que va buscando facilitadores en nuestro contexto facilitadores para que esta persona tenga lo que realmente necesita hoy día a propósito del contexto de COVID si nosotros no aprendimos a darle el primer lugar a lo más importante no sé qué tiene que ocurrir en nuestra vida para que nosotros caigamos en cuenta el contenido de la clase nunca fue lo más importante la educación cristiana usted está llamado para cumplir ese propósito de educación y la educación cristiana nos ve diferencias y le gusta la diversidad aquí hay algunas preguntas que ustedes también pueden encontrar en el libro inclusión en el aula mi objetivo era que ustedes pudieran reflexionar y hay algunas preguntas que les quiero dejar allí para que ustedes comenten con sus equipos con sus profesores con sus colegas y puedan identificar estas barreras estos facilitadores y cómo es que el conocer estos conceptos nos hace tener una mirada distinta la mirada de Jesús quiero terminar esta parte de la presentación con este pasaje que se encuentra en el libro deseado de toda la gente que es uno de mis tantos libros favoritos y que nos comenta y que a mí me llama mucho la atención y lo he tomado como si fuera para mí como si fuera solo solo para mí déjenme ver como estoy viéndoles allí sí comienza entonces diciendo cuando nosotros efectivamente comprendamos que somos colaboradores con Dios no vamos a pronunciar todas las promesas que conocemos así con indiferencia van a arder en nuestro corazón arder 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 en nuestro corazón y en nuestros labios colegas nosotros somos la mano de Dios que los estudiantes ven la boca de Dios los brazos de Dios el corazón de Dios ese es nuestro propósito cuando cuando llama a Moisés de acuerdo a lo que está escrito ahí en el libro cuando lo llamó a servir a este pueblo que era ignorante indisciplinado rebelde Dios le dijo mi rostro irá contigo y te haré descansar y eso yo me lo tomo muy muy a pecho y creo que es para mí porque dice Dios estará contigo y es lo que les quiero decir a ustedes colegas Dios va a estar con ustedes y esa promesa sigue hablando la autora que fue hecha a Moisés también es hecha a todos los que trabajan en el lugar de Cristo por sus hijos que son afligidos y dolientes y hoy día colegas yo creo que en su aula pueden tener muchísimos estudiantes afligidos y dolientes no sólo porque tengan una situación de discapacidad sino por esta diversidad que vamos a encontrar y probablemente muchos de ellos van a necesitar de que usted los mire con los ojos con que mire Jesús muchas gracias por darse cita en este lugar yo espero que lo que les he compartido les pueda permitir también mirar con los ojos de Jesús ser más inclusivos y cumplir el propósito por el cual el Señor nos llama hermosa capacitación profesora muchas gracias realmente estamos todos agradecidos allí en el chat también nosotros por todo el contenido que estuvo compartiéndonos contenido de calidad valioso y por sobre todo tan cercano para cada uno de los participantes que agradecemos por ese espacio y si le parece vamos a compartir algunos comentarios que estuvieron escribiendo los docentes los asesores pedagógicos allí en el chat que de paso los invitamos también a dejar sus consultas sus dudas para poder compartir juntos este espacio junto a la licenciada tenemos unos mensajes muy lindos hoy estuvieron escribiendo se necesita también un equipo multidisciplinario para responder a las necesidades de nuestros estudiantes y tener una educación inclusiva plena esta era una opinión de Lila también un mensaje muy lindo debemos seguir el modelo de Cristo para todos necesitamos ser más misericordiosos con nuestros estudiantes es una reflexión que nos dejaban aquí y también nos preguntaban perdón nos decían creo también que es importante tener todos los recursos servicios y demás para ofrecer una educación inclusiva quizás algunos están preguntándonos por este libro inclusión en el aula ahora lo tengo aquí conmigo este libro este material que forma parte del plan lector docente de este año que es parte de las recomendaciones que solemos tener anualmente para los docentes escrito justamente por la licenciada quizás preguntarle a la profesora si nos puede contar sobre el desarrollo de haber escrito este libro este material que seguramente muchos de los docentes hoy tienen en sus hogares gracias María por también compartir conmigo estos mensajes tan lindos algunos estoy viendo allí la verdad es que fue una bendición para mí y yo espero que sea también una bendición para ustedes cuando lo puedan leer un precioso regalo que Dios me dio y allí van a poder encontrar algunas de mis experiencias como profesora como docente después de 20 años no les voy a dar más porque si no me voy a delatar en la edad pero más de 20 años en educación las experiencias que viví allí en el colegio con tantos niños y niñas que fueron muy generosos y de ellos aprendí de la inclusión hoy día en el área en que estoy con el equipo de los profesionales de la carrera de pedagogía en educación diferencial de la universidad adventista seguimos trabajando en esto seguimos investigando en cuál es la manera más adecuada de responder a estas necesidades aterrizando aterrizando el modelo que Jesús nos dio muchas gracias realmente nos siguen llegando mensajes de agradecimiento no solo por el evento por la capacitación sino también por este material que seguramente muchos docentes ya estuvieron disfrutando durante este año voy a compartir sigo compartiendo los mensajes los agradecimientos son muchos gracias por compartir tu experiencia y plasmado en el libro inclusión en el aula nos dicen también nos preguntan algo importante también si este evento va a quedar grabado y la respuesta es sí este evento queda grabado y se va a publicar pronto en nuestro canal de YouTube de Haces Educación así que queridos docentes si hoy quisieran volver a rever algún punto en especial o también compartirlo con algún colega que no se pudo conectar hoy van a tener esa posibilidad en algunos días ya va a estar este evento completo allí en nuestro canal de YouTube sigo viendo algunos mensajes muchas gracias muy oportuna la charla verdaderamente la necesidad amerita estas actividades a nivel mundial tenemos otro mensaje excelente material gracias por la reflexión sigamos el ejemplo de Dios es un mensaje que continúa y que veo realmente en varios momentos del chat aquí de Zoom y es realmente muy lindo saber que esa es una reflexión que quedó en manera grupal digamos en todos los participantes felicitaciones Janina un orgullo trabajar contigo profesor le escribe soledad by ley así que seguramente también sea conocida suya el método de Cristo era compasivo y atendía sus necesidades Dios nos ayude a hacerlo con nuestros niños también es otro de los mensajes la mirada de Jesús es positiva y esperanzadora profe muchas gracias realmente por el contenido de hoy por este mensaje nos están escribiendo también preguntando cuándo será el próximo evento así que ojalá pronto podamos organizar algún evento nuevamente si usted acepta para nosotros será un gusto compartir nuevamente todo su conocimiento su experiencia y su trayectoria aquí desde Editorial Hace la despedimos profe le agradecemos entonces nuevamente si quiere dar algunas últimas palabras también a los colegas que están allí conectados a modo de despedida y luego voy a dar alguna información importante para poder cerrar este momento muchas gracias María yo quiero invitarles colegas a que ustedes puedan dedicar un tiempo especial para profundizar en algunos elementos algunas experiencias que estoy compartiendo en el libro sé que algunos de los capítulos son mucho más interesantes especialmente el capítulo que entrega sugerencias de cómo aplicar en el aula sin embargo yo creo que ustedes pueden hacer muchísimas sugerencias más cuando pueden adecuar a las necesidades que tiene cada uno de los estudiantes de su aula que solo usted conoce en profundidad yo quiero agradecer la oportunidad de ACES que me ha dado para poder estar en contacto con ustedes agradecer al equipo que ha sido tremendo un tremendo apoyo y desearles que Dios les bendiga mucho que les dé todos los recursos que necesitan para cumplir el propósito por el cual el Señor les ha llamado así que les deseo muchos éxitos bendiciones y espero en algún momento poder encontrarnos presencialmente si no es así ya tenemos una cita marcada en el cielo Muchas gracias profesora un cariño muy grande de nuestra parte de todo el equipo aquí en la editorial ACES y también como pudo ver de cada uno de los participantes allí en el Zoom bien una información que quiero repetirles allí en el chat de Zoom Laris mi compañera estuvo dejando el formulario para que completen y puedan recibir en algunos días el certificado de participación de este evento este certificado va a llegar en algunos días y también una observación importante revisen sus casillas de correo spam o correo no deseado porque nos han llegado mensajes de que en algunos casos estuvo llegando allí el certificado así que le pedimos que tengan en cuenta eso y por otro lado recordarles que visiten nuestro canal de YouTube de ACES Educación para poder ver este contenido nuevamente bien nos despedimos vamos a dejar para que ustedes puedan ver un contenido un video de plan lector docente que son como decíamos estas propuestas para acompañar su formación docente este año tuvimos propuestas muy interesantes el libro Inclusión en el aula fue una de ellas pero ahora vamos a compartir también las primicias las novedades del plan lector para el 2022 nos invitamos a que se unan a que disfruten de este plan lector docente pensado especialmente para ustedes y por mi parte me despido les mandamos un saludo muy grande a todos ustedes y muchas gracias nuevamente por conectarse y ser parte de esta propuesta quien soy de donde vengo a donde voy que tengo para decir las respuestas a estos interrogantes forman la base de la educación adventista como discípulos de Cristo los maestros cristianos estamos llamados a cumplir nuestra misión docente con la vocación y fidelidad con que los apóstoles cumplieron su misión evangelizadora el valor de los valores escrito por los doctores Roberto Badenas y Raúl Boce buscan profundizar la importancia de transmitir valores que nos preparen para esta vida y la eternidad ¿alguna vez te has preguntado cuál es la voluntad de Dios para tu vida? muchas veces yo también me hice esa pregunta ¿y cómo podemos encontrar esa respuesta? a través del estudio de la Biblia podemos comprender qué es lo que nos quiere decir Dios la Biblia es esencial para darnos sabiduría en el camino de esta vida para promover nuestro aprendizaje nuestro crecimiento y también para convertirnos en personas que experimenten el éxito verdadero el libro como Jesús leía la Biblia escrito por el pastor y profesor Adolfo Suárez nos propone una lectura profunda y transformadora del texto bíblico como profesores este material nos ayudará a tener una base sólida profunda y atractiva de cómo leer la Biblia y a la vez nos ayudará a promover una forma de lectura a nuestros estudiantes siguiendo el modelo de Jesús en este mundo nos sobran las malas noticias y muchas veces la rutina también nos abruma ¿te has puesto a pensar si eres realmente feliz? más allá de las circunstancias de nuestra vida descubramos hábitos que nos ayudarán a sentirnos mejor y encontrar la felicidad al servir de manera inteligente con sinceridad utilizando nuestras fortalezas distintivas y de manera sostenible podemos descubrir no sólo una vida más feliz sino también una más significativa podemos vivir más en el libro hábitos de la gente feliz escrito por el doctor Darren Morton nos invita a descubrir investigaciones experiencias donde nos presenta consejos prácticos para seguir cada día queridos docentes este material nos ayudará a elevar nuestro ánimo y nuestras vidas y como resultado transmitiremos también optimismo y felicidad en nuestras aulas de la gente y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video